Todos hemos ido a la escuela. Es algo común en nuestras vidas. Pero, ¿alguna vez se han preguntado quién la inventó? ¿De dónde salió la idea de juntar a los niños para que aprendieran? Es una pregunta interesante. La escuela, como la conocemos, tiene una historia muy larga. Viene de hace miles de años. Para entender de dónde salió, tenemos que viajar al pasado. Tenemos que explorar las antiguas civilizaciones y cómo transmitían su conocimiento. Es un viaje fascinante que nos muestra lo importante que ha sido el aprendizaje para la humanidad. Acompáñenme a descubrir cómo la educación ha cambiado nuestro mundo. En el Antiguo Egipto, la educación era un privilegio reservado para unos pocos. Sólo unos pocos podían acceder al conocimiento y a la formación académica. Los escribas, que eran considerados como una élite intelectual, eran los encargados de leer y escribir, funciones esenciales en la sociedad. Su entrenamiento era muy duro y empezaba desde pequeños, a menudo desde los cinco años. Los escribas aprendían en escuelas especiales llamadas Casas de la Vida. Allí estudiaban escritura jeroglífica, matemáticas, astronomía y religión, materias fundamentales para su formación. La disciplina era muy estricta y rigurosa. Se esperaba que obedecieran a los maestros sin rechistar, mostrando siempre respeto y dedicación. Los escribas eran personas muy importantes en la sociedad egipcia, ocupando posiciones de gran responsabilidad. Se encargaban de los registros del gobierno, manteniendo la administración en orden, los templos y los negocios, asegurando que todo funcionara correctamente. Su trabajo era esencial para que el imperio funcionara de manera eficiente y organizada. El sistema educativo egipcio, aunque solo accesible para unos pocos, fue fundamental para el desarrollo de su civilización y su legado. Nos muestra la importancia que se le daba al conocimiento y la educación desde hace mucho tiempo, reflejando una sociedad que valoraba el saber. La antigua Grecia nos dejó la filosofía, la democracia y también una forma única de educar. En Atenas, la educación se centraba en el desarrollo completo del individuo, cuerpo y mente. Los niños atenienses iban a dos tipos de escuelas, el didascaleion y el gimnasio. En el didascaleion aprendían a leer, escribir y matemáticas. En el gimnasio hacían ejercicio, música y danza. La educación ateniense buscaba formar ciudadanos completos, capaces de pensar por sí mismos y participar en la vida pública. Filósofos como Sócrates cuestionaban las ideas preconcebidas y promovían el pensamiento crítico. El modelo educativo griego, con su énfasis en el desarrollo integral, ha inspirado a los educadores a lo largo de la historia. En la antigua China, la educación también era muy importante. Desde una edad temprana, los niños eran introducidos a un riguroso sistema educativo que valoraba el conocimiento y la sabiduría. Confucio, un filósofo y maestro, creía que la educación era la clave para el orden social y la armonía. Sus enseñanzas influyeron profundamente en la estructura educativa de la época. Las enseñanzas de Confucio se basaban en la ética, la moral y el respeto a la autoridad. Estos principios eran considerados esenciales para formar ciudadanos responsables y virtuosos. Los estudiantes chinos memorizaban los clásicos confucianos y se les enseñaba a vivir de acuerdo con esos principios. La memorización y la repetición eran métodos comunes para asegurar la comprensión y la internalización de las enseñanzas. La disciplina era fundamental en la educación china. Los maestros eran figuras de autoridad y se esperaba que los estudiantes siguieran sus instrucciones sin cuestionarlas. Se esperaba que los estudiantes fueran obedientes, respetuosos y se esforzaran en sus estudios. La obediencia y el respeto no solo se aplicaban en el aula, sino también en la vida diaria. Existía un sistema de exámenes imperiales, basado en el conocimiento de los clásicos confucianos, que determinaba quién podía acceder a cargos públicos. Este sistema era extremadamente competitivo y solo los más eruditos lograban pasar. El legado de Confucio ha tenido un impacto muy grande en la cultura y la educación china durante siglos. Sus ideas sobre la moral y la ética continúan siendo estudiadas y respetadas. Su énfasis en la moral y el orden social sigue siendo relevante hoy en día. Las enseñanzas de Confucio han perdurado a través del tiempo, influyendo en generaciones de estudiantes y en la sociedad china en general. Durante la Edad Media, Europa cambió mucho. Con la caída del Imperio Romano, la educación se refugió en los monasterios. Los monjes se convirtieron en los guardianes del conocimiento, copiaban manuscritos antiguos y enseñaban a algunos estudiantes. La educación medieval se centraba en la religión, la filosofía y las artes liberales. Las escuelas monásticas, aunque limitadas, preservaron el conocimiento antiguo durante siglos. Sin ellas, muchas obras clásicas se habrían perdido para siempre. La Edad Media fue un período de transición en la historia de la educación. A pesar de sus limitaciones, preparó el camino para el Renacimiento. Sección 6. El Renacimiento, despertando la sed por el conocimiento. El Renacimiento fue un nuevo despertar en Europa. Una época de grandes cambios y descubrimientos. Volvió con fuerza el interés por el conocimiento clásico, redescubriendo las obras de la antigüedad. Se fundaron nuevas universidades y más gente tuvo acceso a la educación, lo que permitió una mayor difusión del saber. Humanistas como Leonardo da Vinci y Erasmo de Rotterdam promovían una educación completa que incluía las artes, las ciencias y las humanidades, fomentando un aprendizaje integral. Se valoraba la curiosidad, la creatividad y el pensamiento crítico, elementos esenciales para el progreso. La invención de la imprenta por Gutenberg revolucionó la forma en que se difundía el conocimiento, permitiendo la producción masiva de libros. Los libros se volvieron más accesibles y más gente aprendió a leer y escribir, democratizando el acceso a la información. El Renacimiento sentó las bases para la revolución científica y la Ilustración, épocas que transformarían profundamente la sociedad, cambiando nuestra manera de entender el mundo y abriendo nuevas fronteras del conocimiento. Sección 7. Comenius. Un visionario de la educación moderna. Jan Amos Comenius, un educador checo del siglo XVII, es considerado uno de los padres de la pedagogía moderna. Sus ideas cambiaron la forma de enseñar y aprender. Comenius creía que la educación debía ser para todos, sin importar su origen social. Propuso un sistema educativo gradual, adaptado a las etapas de desarrollo del niño. Su obra más famosa, Didáctica Magna, propone un método de enseñanza basado en la observación, la experiencia y el uso de imágenes. Sus ideas fueron la base de la educación moderna. Comenius fue un visionario que anticipó muchos de los principios de la educación actual. Su legado sigue inspirando a educadores de todo el mundo. La revolución industrial trajo consigo una gran necesidad de trabajadores calificados. Las fábricas necesitaban personas que supieran manejar máquinas y realizar tareas especializadas. La educación se volvió esencial para el desarrollo económico. Se crearon escuelas técnicas y vocacionales para preparar a los trabajadores. Sin embargo, la educación durante la revolución industrial también estuvo marcada por la desigualdad. Los niños de familias pobres a menudo tenían que trabajar en las fábricas sin poder estudiar. La lucha por la educación universal y gratuita se convirtió en una lucha importante para los movimientos sociales del siglo XIX. En el siglo XIX, mucha gente comenzó a luchar por la educación universal. Educadores, políticos y reformadores sociales lucharon por el derecho de todos los niños a la educación, sin importar de dónde vinieran. Horace Mann, en Estados Unidos, y Domingo Faustino Sarmiento, en Argentina, fueron pioneros en la promoción de la educación pública, gratuita y obligatoria. La expansión de la educación pública fue lenta, pero imparable. Durante el siglo XX, la mayoría de los países establecieron sistemas educativos para todos. La educación universal se convirtió en un derecho humano fundamental, reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El siglo XX trajo grandes cambios en la educación. La expansión de la educación secundaria y universitaria, las nuevas tecnologías y la diversificación de los métodos de enseñanza transformaron la educación. La llegada de la informática y luego, de Internet, revolucionó el acceso a la información. El aula dejó de ser el único lugar para aprender. La educación a distancia y el aprendizaje en línea se volvieron cada vez más importantes. La educación del siglo XXI se enfrenta al desafío de adaptarse a un mundo en constante cambio, marcado por la tecnología y la globalización. La escuela ha cambiado mucho desde sus inicios en las civilizaciones antiguas. Ha evolucionado a lo largo de la historia, adaptándose a cada época. La educación es fundamental para la sociedad. Nos permite aprender, desarrollar habilidades y convertirnos en ciudadanos responsables. La escuela ha tenido un gran impacto en nuestras vidas. La educación nos abre puertas a nuevas oportunidades, nos ayuda a entender el mundo y nos impulsa a construir un futuro mejor. ¿Cuál es su visión de la educación hoy en día? ¿Cómo se imaginan la escuela del futuro?